qué tal amigos de su canal lo comunes me han estado haciendo preguntas sobre cómo recargar el holo ya lo compré ahora como lo recargo en una de las opciones es llamando vamos a hacer la llamada al 0 800 0 0 4 4 0 para ver cuál que es lo que dicen las opciones y ustedes pueden escuchar hola hola te da la bienvenida adquiere tu internet holo y conoce los equipos planes y más marcando 0 consulta sobre tu servicio o lo prepago marcando 1 vuelve a escuchar las opciones marcando asterisco conoce tu código para recargar el router marcando 1 recibe asistencia técnica o genera un reclamo y va a comenzar a salir la operadora valida tu código de cliente en la caja del router o en el acuerdo recibido al momento de la compra tu seguridad es nuestra prioridad por eso te comento que la llamada podrá ser grabada en unos minutos estamos contigo y luego ya pasa una operadora que te ayuda a la recarga eso es por llamada luego tenemos por el app de movistar como ven aquí tenemos recarga servicio recarga ingresas el código de servicio que viene a ser el número de tu holo vamos a ver aquí escoge solo del perú colocas el número con el cual te lo dieron que está en la caja en un papelito pegado escoges el paquete que quieres y listo por ya pé vendría a ser similar primero dirígete y a pierde servicios luego ya per servicios telefonía buscas aquí holo se encuentra holo luego colocas el número y en los paquetes que tú deseas no según tuvo tu prioridad ese es por el lab del bcp este es por el lab del continental lo mismo agregar servicio a pagar buscas holo código del cliente que viene a ser tu número escoges el paquete continuar y listo igual por el lab del interván servicios buscas holo o lo recargas escoges el paquete y listo el escuchaban igual mi holo que tiene la opción de que lo tienes en tu celular dispositivo recargas escoges el paquete que tú más deseas y listo estas son las opciones que tienen para recargar su servicio de holo ya han podido ver que si no te sabes el número o no sabes el código llamando al 0800 00440 y con la opción 111 te da la opción a que tú puedas escuchar cuál es su código de cliente le tomas nota y con eso ya puedes recargar espero que te ha ayudado este corto vídeo ya sabes si mi contenido de tu agrado suscríbete comenta dale like y comparte bye